¡Ey! ¡Saludos! Aquí me he echado este nuevo modelo de gafas, ¿eh? ¡Súper! ¡Tope gama! ¡Eh! ¡A que a ti te gustan! ¡A que sí! ¡Guaja! ¡Tela, telita! ¡Claro que me gustan! ¡Porque ha llegado el verano y te quedas de maravilla, tío! ¡Eh! Ya habéis escuchado lo que ha dicho mi colega. Mucho ritmo, mucha energía vital, mucha música y démosle totalmente sintonía, ¡eh! ¡Energica y vital! Este modelo de gafas tope gama, ahí está. Yo soy de alguien que le suena, ¿a que sí? Y creo que me está mirando. Ayer, cuando salimos a la tarde del poli, hasta la próxima. Nos pedimos mi colega y Felizón, un tío que siempre está encendido y que le gusta la sintonía musical mogollón. ¡Eh! ¡Saludos! ¡Vámonos!